El argentino Fernando Mesa regresa al fútbol chileno después de 5 años para volver a vestir la camiseta de Palestino. Mesa llega como agente libre luego de terminar su contrato con Necaxa y firmará un vínculo de un año. El defensor de 32 años viene de un largo recorrido por México, Argentina y Estados Unidos. Incluso en 2021 fue campeón de la Recopa Sudamericana con defensa de justicia. Mesa además de vestir la camiseta de Palestino en el fútbol chileno, también jugó en San Marco Arica y Colo Colo. Así con esta incorporación el elenco árabe ya suma a su quinto refuerzo para la temporada 2023 tras los arribos de Fernando Cornejo, Gonzalo Collao, Dilan Zúñiga y César Rigamonti. La Universidad de Chile sigue con los movimientos en medio de la pretemporada y según información de la tercera, Bastián Tapia dejará la institución para incorporarse a las filas de Audax Italiano, con la misión de sumar minutos y seguir obteniendo experiencia en el profesionalismo. Esto debido a que el central de 20 años no estaba en los planes de Mauricio Pellegrino para esta temporada. Deportes Milipilla descendió a segunda división y compartirá la categoría con Lautaro de Wynn, su club hermano. Tanto los Potros como el Toki del Maipo tienen los mismos dueños, Carlos Encinas y Sonia Carosa. Sin embargo, esto está prohibido por la NFP y ambos tendrán que desprenderse de uno de los equipos. De esta forma, Deportes Milipilla o Lautaro de Wynn cambiarán de controlador en este 2023. Luego de su retiro del referato nacional e internacional, Roberto Tobar fue nombrado como jefe de la Comisión de Árbitros del Fútbol Chileno y a caso un mes de haber asumido el cargo, tomó sus primeras medidas, que buscan terminar con los cuestionamientos al arbitraje chileno. Una de las grandes decisiones que tomó Tobar es iniciar una reestructuración junto con la comisión que lo acompaña. Analizó los diversos factores para tomar las decisiones, tales como la edad, rendimiento y proyección de los implicados. Teniendo los datos sobre la mesa, Tobar decidió desvincular a 14 árbitros de la NFP. Entre ellos se encuentran Raúl Orellana, Claudio Aranda, Rafael Troncoso, Omar Oporto, Patricio Blanca, Manuel Requena y Fabián Aracena. Cabe destacar que varios de los afectados ya habían sido desvinculados por Javier Castrilli. Los jugadores formados en la cantera de Universidad Católica han agarrado protagonismo en los últimos años y algunos han dado el salto al fútbol europeo, como son los casos de Marcelino Núñez y Diego Valencia. Por esa razón la dirigencia cruzada está constantemente asegurando a sus jóvenes valores, siendo el volante Jorge Ortiz, de 18 años, el último en firmar su contrato profesional con los precordilleranos. El origundo de Quillota llegó a los 16 años a San Carlos de Apoquindo, proveniente de San Luis de Quillota, y estampó su firma definitiva con la franja, debido a que anteriormente se encontraba préstamo desde los Canarios. Magallanes se prepara para enfrentar a Cienciano en Perú, en lo que será su segundo duelo de pretemporada, tras caer ante Católica. Por otra parte, Gainza, Alucema, Núñez y Parragués no continuarán en Magallanes. Los dos primeros finalizaron contrato en diciembre del 2022, en cambio Nicolás Núñez y Sebastián Parragués saldrán a préstamo en este 2023, por lo que tanto el defensa como el portero buscan club, y no tendrán la posibilidad de disputar la Copa Libertadores, al no registrar mayor continuidad en la última temporada. ¡Gracias!